Tenemos el agrado de tener nuevamente acá en Boulevard de los Domingos al diseñador número uno, Roberto Piazza. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, acá empezando el domingo, llegando al mediodía, este domingo de votación, ¿no? Sí, a ver, ¿qué me voy a volver a votar? O sea, tendría que ser vía internet o telefónica. La verdad que sí, sí, estaría bueno eso. Es un día muy especial, a ver si, si, a quién votamos para que esto se acomode o no, qué sé yo, yo no entiendo nada. Sí, la verdad que sí. ¿Empezamos la entrevista? Dale. Dale. Bueno, escribiste una carta abierta hace unas semanas, abierta a la sociedad. ¿Qué te inspiró a escribirla? ¿Cómo, cómo? Perdón, me te escucho muy lejos. Ah, a ver, vuelvo de vuelta. Escribiste una carta abierta a la sociedad. ¿Qué te inspiró a escribirla? Ah, sí, la demás, la dejé en el muro, no la borré. Me inspiró toda esta sensación que estoy leyendo yo, y esta han tenido muchos ciudadanos. Sí. Y escribí como ciudadano, ¿no? Porque, bueno, estoy un poco como harto de tanta, más de lo mismo, ¿no? De lo que se escucha diariamente, inseguridad, falta negligencia de parte de los ciudadanos también, negligencia de parte de los que nos gobiernan y de los ciudadanos también, de los directivos y de los que trabajan, de lo que pasa en el país cotidianamente, día a día. Y sobre todo, me inspiró esa carta, más que me inspiró, me explotó la cabeza cuando me encontré que no podía planificar demasiadas cosas para mi trabajo. Sí. Quizás se hubiera negociadamente, pero bueno, es así, porque no se sabe qué va a pasar, porque estoy harto de estar escuchando. Bueno, la gente está esperando que, para poder reiniciar la actividad comercial, está esperando que ver qué pasa con el dólar, está esperando. Porque esto yo lo escuché, yo cumplí cinco años y hace treinta y ocho, treinta y ocho largos años que estoy trabajando en la moda y en el arte, en la música. Yo lo escuché un montón de veces en diferentes gestiones políticas. Sí. Cuando estaba lo Alfonso, la época de Alfonsín, era una cosa de la interinflación, fue una cosa que, no sé si la gente lo recuerda, pero una cosa terrible. Trabajar, así que yo lo quiero mucho, me encanta, ¿viste? Bueno, esa parte de la interinflación fue una cosa que, no, que recontra cagaba cada, cada... Yo vendí un vestido, por ejemplo, yo vendí un vestido a las tres de la tarde. Sí. Y a las tres y cuarto venía otra clienta y tenía que llamar por teléfono de nuevo al cedero para preguntarle cuánto estaba la tela, 15 minutos más tarde, para ver si, cuánto costaba el vestido y así. Sí, era una locura. Y me espantó, o sea, después de Menem ni hablar, ahí directamente yo, yo y muchos nos fuimos, muchos se enraquecieron ilícitamente. Yo me fui al gombo, perdí mi casa, perdí todo, 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 seguí trabajando, digo, no como que me gusta mi trabajo. Pero nos fuimos al gombo todo, y sobre todo lo que es el nivel de textil, ni hablar, se fugieron todos. O sea, el que día que le fue bien es porque realmente habrá hecho alguna matufia. Seguramente. O sea, ha vendido cosas importadas, la época esa del dólar, qué sé yo, rarísimo, una cosa que a mí me fue para el orto. Y bueno, y así, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, me motivó esto de esta inseguridad y muchas cosas que yo iba a hacer este año, que al fin y al cabo no se pudieron hacer. Por motivos de que no alcanzan la plata, que no hay, que no se puede, que no te ayudan. Y también la falta de ayuda de la gente para lo que es la filantropía de la fundación, también. Así que bueno, se me gustaron un montón de cosas y largue todo eso, que sea muy lindo leerlo. Es larga para leerla. Sí, pero está muy buena la carta. Está muy buena. Sí, no hay que leerla, si se puede, a ninguno, pero en realidad es una carta de verdad a la gente, ¿no? De lo que yo siento como ciudadano, como artista, como empresario, como Roberto, como Roberto Piazza, todos juntos. En uno de los, sí, en uno de los... En día, me pensé mandar a la prensa y todo, ya mandé tantas cargas abiertas a la prensa, por esto, por lo que llegaba. Tal que para otro, otro quilombo más, para que la gente me putee alguno y otro me quiera, no. Nada. En total, yo no voy a cambiar el país ni nada. Entonces, sí, trabajando hasta que esto, hasta que esto cambie un poco. Sí. Y si no, bueno, me diga la mirada, qué sé yo. Vamos a ver, todavía, por ahora tengo planes. Pero, es como remar en un río de barro, ¿no? Exacto, sí, muchas veces sí. En uno de los párrafos, uno de tu carta, mencionás que estás feliz por ser Roberto Piazza por los 38 años de carrera, a pesar de uno de los vaivenes de nuestro país. ¿Cómo lográs el equilibrio, no solo en la moda, sino en la vida? ¿Quién te dijo que lo ves en el equilibrio? No, no es un miedo, no lo ves en el equilibrio. No. Estoy feliz por ser Roberto Piazza, a pesar de estar remando siempre en un río de barro. Pero, obviamente, estoy feliz por ser Roberto Piazza y por haber logrado lo que logré en una situación caótica, como yo te digo, ¿no? Sí. Estuve viajando bastante afuera y me encuentro con gente que, en 20 años de trabajar en Estados Unidos, en Los Ángeles, con un salón de peluquería chiquitito, que es una habitación, el tamaño es una habitación de mi casa. O sea, hacen cosas que son increíbles, ¿entendés? Ya tenía peluquería de perfumería, tiene esto, tiene tela, es como que laburan igual que acá, o menos quizás, y no tienen esa inseguridad permanente. Después estuve viendo las épocas del deseador, tal cual que empezó conmigo, y es internacionalmente famoso desde otro país, y acá yo tengo los mismos años de trabajo y estoy en Argentina, y si quiero viajar ahora afuera, tengo que pedir permiso hasta el diablo para que me dejen. Sí, es verdad. Entonces es como que, yo dije que, entonces, o nací en una época equivocada, o nací en un lugar equivocado, o me las tengo que bancar y en la otra vida quizás nazca en otro lugar. Por eso, o sea, sí estoy feliz de ser autopsia, de haber hecho todo lo que hice, cosas muy buenas, o algunas me mandé cagadas, nunca le hice mal a nadie, pero por ahí me mandé cagadas yo por inexperiencia o por gente que me rodeaba, etc. Pero sí estoy feliz, por eso empieza, pero la estabilidad, no, 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 no la logré quizás porque no se puede lograrla. La verdad es que no se puede lograrla. Si estaríamos en otro lugar, seguramente sí lo hubiera logrado acá, no se puede, no se puede. Justamente así, ya está decretado, no se puede lograrla. En otro de tus párrafos, si estás sobre la ley, como vos bien mencionás, la ley está, los abogados y los jueces tienen la obligación de implementarla, sí o sí. Explícale, bueno, los puntos de esta ley para nuestros oyentes. Los puntos de la ley son muy simples. La ley Piazac ha hablado sobre la fundación contra el abuso sexual infantil, la cual yo presido, yo la creé, yo la inventé, yo pagué la fundación, porque las fundaciones hay que pagarlas. Sí. O sea, hay que pagar al abogado, hay que pagar la contadora, hay que pagar los empleados, todo lo que tiene una fundación hecha de derecha. Si vas por lo que seas legal, quiero pagar que yo nunca recibo subsidios de nadie, ni quiero subsidios del gobierno, no quiero, porque después termino como todos los famosos que estuvieron, que tienen subsidios de que para hacer una película, para hacer esto, no, yo no quiero ningún subsidio. A ver, me lo había ofrecido, pero si yo viviera en Estados Unidos le diría que sí, si viviera en Francia o en Suiza o en, qué sé yo, en España le diría que sí. Sí, pero acá no, 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 no puedo, pero bueno, no quiero, pero la ley Piazza, que costó muchos, muchos años poder sacarla, consta de que el niño al ser abusado, antes, cuando te violaban, por ejemplo, te violaban como vos, eras menor de edad, ponele, a los 6 años, antes, vos tenías 12 años, desde el día de la violación, desde el día de la violación, tenías 12 años para denunciar a tu violador, abusador o lo que sea, niño, menor de edad, lo que yo logré hacer es que, con mis ahogados, obviamente, ¿no?, apolíticamente, fue que cambie eso, o sea, que el niño pueda denunciar a su violador cuando cumple las cero horas de su mayoría de edad en adelante. Ah, muy bueno. O sea, que teóricamente puede llegar hasta los 30 años de vida y poder denunciar si te violó tu hermano, tu padre, tu madre, tu vecino o tu tío o quien sea. Eso es muy importante porque si a vos te violaron a los 6 y tenés 12 años, tenés hasta los, creo, 18, entonces, de los 6 hasta los 18, no madurás, que fuiste un niño violado o un ser humano violado porque han usado una, dos, tres o todo, yo tengo casos de violación de los 6 hasta los 20 años, tengo casos, bueno, en mi, vean lo de mí, a mí, mi hermano me ha abusado, me ha violado desde los 6 hasta los 17. Qué bueno. Y mi mismo hermano que ahora lo soltó la policía, sin falta de pruebas, porque violó a su hijo después desde los 6 hasta los 14. Qué bueno. Y el chico, Ramiro, mi sobrino, yo le hice que no denuncie, lo convencí, cuando lo denunció, yo no, porque lo mismo, recontra, prescribió. Sí. Y en ese momento no estaba la ley mía. Por ende, bueno, prescribió todas las negaciones anteriores y lo único que le toman, en ese momento le tomaban un afelatio que le hizo hacer a mi hermano, a su hijo, en el patio de la casa de mi vieja. Sí. Todo lo demás no se duró. O sea, todo lo demás, todo lo que dijo el chico, cosas ahorrantes, que constan en actas, como dicen los jueces, de eso no se puede hablar. Esto ya prescribió, fue descartado, se tiró y se tomó solamente eso. Y por falta de pruebas, o sea, ¿quién puede decir quién lo vio? Es la palabra contra la palabra, ¿no? Mi hermano y el nene, 14 años. ¿Qué va a traer? La cosa espantosa, ¿no? El retiro de Encana, sí, seis meses, la prueba, qué sé yo, que te dan tanto el niño legal al pedo, pero bueno, lo soltaron. Y ahora el tipo está dando, haciendo desastres, otra vez, en Santa Fe, allá en Santa Fe, allá en Santa Fe, a Veracruz, Ricardo Pesone Piazza. Dale Facebook, si lo quieren buscar, y encima te jodes, te molesta por Facebook. Ricardo Pesone Piazza, doble Z, tarazgo. Es un parrante ser humano, como mi hermano, que es mi hermano, pero bueno, obviamente que no lo considero a él, ¿no? Y como él hay miles, millones, millones. Entonces, bueno, ahora con esta nueva ley se puede denunciar hasta los 30 y, bueno, hay que bancarse la denuncia, hay que bancarse. Y lo que hace mucho la gente también es callarse, no hay que callarse, yo creo. Y no, esto es un plan de concientización, como estamos haciendo ahora nosotros tres. Sí, nosotros somos tres años. Sí, tres, tres. Hablando de esto, por más que yo esto lo repita, tipo loro, ta, 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 ya tengo escritito, ya van en el cerebro, te imaginas, en tantos años y tantas veces que lo he dicho. Pero esto es un plan de concientización, para que la gente escuche que, no que me revictimice, porque yo no soy una víctima acá, víctima podemos ser todos, porque en este momento están violando aproximadamente 200 chicos en Buenos Aires, en este preciso momento. Sí. Por hora se violan 200 menores en Buenos Aires, sí, que hay gran Buenos Aires, imagínate en todo el país. Esa es la, 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 digamos, lo que se ha sacado de, de, ¿cómo se dice? Sí. Sí, sí, sí. Esa es la, 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 no se sabe. Y al otro día, bueno, a la semana, violan a otra y la prenden fuego, después a otra la agarran y la meten adentro de un, no sé, la atan en una cama y la dejan adentro, un mes adentro de un sótano, mirándola y pegándole. Y todos los días aparecen cosas, viste, que después no se sabe porque quedan en la nada, porque los jueces, los jueces, los abogados defensores del violador tienen casi prioridad, te diría, por la garantista. Entonces, bueno, como no hay pruebas y esto carece de la verdad, tal, no, no, no es violación, digo que es abuso, que es diferente, porque violación se entiende cuando hay una interrupción del pene en el cuerpo, por ano o vagina. Y abuso es cuando de repente te la, te la hacen chupar, así te lo digo para que la gente se entienda, o te toquetean, o te meten el dedo, eso es abuso sexual. ¿Qué me cago en Ceuta? Es exactamente lo mismo. Si es lo mismo, es un abuso igual. Donde sea, a que te metan el pene, la mierda que te cae en la cabeza es la misma. Sí, te cae, te cae para toda la vida. Obviamente, una violación de un menor es el asesinato del alma de un chico. Tener, sea una o sea veinte veces, o si es veinte veces es peor, porque a veces viene acompañado de otras cosas, agarrantes también, ¿no? Que no es un jueguito de chicos, hay cosas que son agarrantes. Que se yo, leer el libro corto y confesión que yo escribí, el último, y ahí yo cuento las cosas que he vivido, y las cosas que he escuchado, y las cosas que he sentido, y ahí se te dan cuenta que es, claramente, ser un nene que a los seis años, tal vez, toda inocencia. Y la gente que está escuchando ahora, el que no pasó, no va a entender. El que no lo pasó, quizá dice, ah, pobre chico, de tener las pelotas. Hay que empezar a ser víctimas, no revictimizar más, cuando dicen, dale, Roberto, vos podés, yo nos bajé los brazos. Yo pongo en el Facebook todos los días. La fundación necesita de su colaboración. Por favor, compren el CD a sólo 50 pesos, porque con 50 pesos cada uno, la entrada de un show, un desfile. Entonces, utilizo mis armas rapísticas para juntar un poquito de dinero, para poder pagar el balance de la contadora que te exigen el gobierno, o de repente con eso, pagaron yo. Ahora tengo que ir a buscar, hay una ONG que me quiere donar ropa. Pero ahí quiero buscar la loma del orto. Y para dar un Taxi Flair, para buscar ese dinero, esa cantidad de ropa, yo a la vez después donarla a los gerubines, o a cualquier hogar de chicos, que hay un montón de chicos, menores, violados, abusados, abandonados, con SIDA, con esto, con otro. A mí me cuesta 800 mil pesos el Taxi Flair, mientras que va, lo retrae, yo lo vuelvo a mandar una vez. Y bueno, todo eso sale de mi bolsillo. Obviamente que requiero de dinero, ¿para qué quiere plata? Quiere plata para eso y para otras cosas. Va a pagar un balance, de dos lucas no sale. Sí, también sale. Digo, sí, hay un momento que yo digo, bueno, a ver, que todos nos comprometemos. O sea, yo no bajo los brazos. En realidad, no hay que, ninguno que tenemos que bajar los brazos para poder defender toda esta lagrida, ayudar, y sobre todo ayudar a los que no tienen con que hacerlo, ¿no? Sí. Y bueno, y la gente no se compromete para nada. O sea, de 100 personas, dos te compran un CD. Es una cosa totalmente ilógica. Ahora venimos en el espectáculo. Sí, el 30. Que debe ser el 30. O sea, si, bueno, forzosamente pasaré yo, si necesario, mesa por mesa, le dirá a la gente, ¿puede comprar el CD, por favor? Así ayudamos a aprender. O sea, si vos le estás hablando de estas cosas y se ve de un CD que yo grabé con Patricia Sosa, que es muy buen material, aunque no te guste, 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 pero bueno, ayudá, porque después cuando te vio nada a tu hijo, venís llorando a la puerta de la mesona, o llamás por teléfono, o pagás un mail diciendo, por favor, necesito ayuda, ¿viste? Ah, es bueno. Y esa ayuda yo, a mí, el teléfono también me cuesta. Sí. Entonces yo veo que hay una negligencia general, ¿viste? Todo eso se une y yo sigo laburando, sigo ayudando, porque no me puedo negar a la ayuda de un chico que escribe la madre o que escribe el mismo que pide a veces. Entonces, chicos de 14 años ya te escriben, está convencido para escribirte y decir lo que le está pasando. Y es más fácil tratar con el chico que con la madre. Eso de ahí a China te lo aseguro, ¿no? Es más comprensible. Así que, bueno, todo eso junto hace un poco, ¿no? Sí. Que yo me escape un poco de mi mundo de colores, que es mi música, mi arte, mi trabajo, mis vestidos, todo lo que me encanta. Y si hablamos del serio de la fundación, hablamos de esto. Sí. Hay mucha tela para cortar en este aspecto, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno, todo lo que yo puedo, viste, vos lees el Facebook día a día, yo machaco, machaco, el gente ya está recontrapodriando lo mismo, pero bueno, si ayudarían, no estarían tan podridos. Y no estaríamos tan podridos todos. No, es verdad, habría un poco más de concientización en todo, en todo sentido. Sí, sí, habría que seguir, habría que seguir hasta que también esté un poco de vacaciones, porque me he ido otra vez y atacó, porque tengo un montón de planes para hacer, ya que hago arte de la moda y arte de la música y teatro, lo que sea, bueno, eso lo utilizaré para que a mí me sirva, para que me ayude también, ¿no? Sí. Resumiendo, bueno, hablaste también de la ingratitud en todos sus aspectos y la firmeza que uno debe desarrollar para elegir quién ser. Comentanos acerca de esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, pero... Te lo vuelvo a repetir. En resumen... Es muy compleja la pregunta. Ok. En resumen, hablaste de la ingratitud de todos sus aspectos y la firmeza que uno debe desarrollar para elegir quién ser. Comentanos acerca de esto. Bueno, es más o menos lo que yo te acabo de decir recién. Bueno, para llegar a ser Roberto Piazza tenés que pasar, como le habrá pasado a Julio Boca, como le habrá pasado a Saldana de Diferencias, como le habrá pasado a cualquier persona que quiere ser y existir aquí en la Argentina, ¿no? No es tan fácil ser, no es un país generoso este, para nada. Al contrario, es un país que está en este momento medio cruzado. Yo empecé a trabajar en el 76, época complicada, cuando era Saldana, tal que la vivió época de la dictadura. Pero como yo era chico, yo estaba protegido porque mi familia... Mi primo hermano era jefe de la policía, o sea que mi familia estaba protegida porque no nos pasé nada, a pesar de que mi hermano era un hijo de puta y estaba metido en cualquiera. Pero yo no, yo era un chico que le dejó que quería inaugurar la moda y hacía desfiles, y ni sabía lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Pero bueno, cuando llegué a Buenos Aires también, a llegar, a que te daba el sistema, ¿viste? Siempre me dio con un palo la cabeza, ¿viste? Sí, un mojón. Los que estaban a mi par. Y bueno, hasta esa ingatitud de parte de la misma sistema de la moda, el cual se llegó gracias a mi constancia y mi perseverancia en el trabajo, porque mil veces tuve muchas ganas de decir, va, se van a cagar, me dejó todo, me dedico a otra cosa, me empleo, o qué sé yo, digo, de la prostitución, cualquier cosa, ¿viste? Sí, pero bueno, seguí. Sí, yo creo que hay una ingratitud muy grande de parte de mucha gente, de los medios inclusive... Sí, sobre todo. ...que manejan la moda y demás, ahora haces un espectáculo de moda o de música, de algo lindo, de cultura y de arte, y si no haces un poco de puterío, o no metés algún gato arriba de la pasarela famosa que se haya curtido algún periodista conocido, no cubren el desfile, y si te lo cubren, van a ver qué famoso hay para sacarle chismes, ¿entendés? Y todo el laburo que está atrás... No lo ven. No lo ven. O sea, que es al pedo. O sea, que vos lo querés hacer público y la gente dice, ay, Roberto, queremos ver tus desfiles en televisión. Y yo también lo quiero ver, ¿cómo carajo hago? Seguro. No hace demasiado tiempo, vos hacías una colección, o hacías un recital de música, y la gente dice, ay, lo cubrí, lo pasaba, en los programas pertinentes, o en los noticieros mismos, en su colección, se pasa como una nota de color. O sea, en vez de pasar tantas violaciones, que es muy importante, dos minutos dedicarlo también a los que hacen cosas lindas, para que la gente vea también no solamente el drama y la sangre que chorrea, sino que también esto se hace. Fíjate que la única persona que pasó, ni desfile Eva Duarte, que es una mujer flor, no es una mujer de Eva, y no lo hice políticamente, lo hice como Eva Ícono, así como se hace la ópera Eva, yo hice un desfile Eva, con la moda Eva. Fue crónica, que lo pasó, creo que, diez veces al desfile. Que yo recontraagradecido. Después algunas que otras especialistas en moda lo pasaron como así, chiquitito, de... La nota linda de pedo lo pasaron, se llamaba, ¿viste? Claro, de pedo lo pasaron. Me gusta tu honestidad. Sí, totalmente, que es así, me negra, porque fue el desfile más importante de mi carrera, y el más importante que se ha hecho en la Argentina en época, a nivel artístico, cultural, técnico, y se reunió en las condiciones brutales para ser mostrado. O sea, sea sonó político y te guste o no, Eva, no importa. Tenés que admitir que Eva, la ópera Eva fue éxito, y la hizo la Argentina, la hizo Evite, Madonna, la hizo Nacha, la hizo todo. Y la colección Eva Duarte fue la única que la hizo, la hizo Roberto Piazza, bien hecha, hubo otro, hubo otro de Pasquini que hicieron boludeces, y se hizo en el Palacio de Legislatura, en donde ella trabajaba, en los salones donde ella caminaba, el cumpleaños de ella, y medio pelota, ni siquiera las revistas de moda famosas, o las revistas importantes, cubrieron la nota. La cubrieron porque estaba legislatura de promedio, y salió en una que otra página, como fritada, la misma foto repetida, ¿viste? Pero nadie, sí, hizo una producción de modas, refiriéndose al estilo Eva, que presentó Roberto, que teóricamente yo tendría que estar, en este momento, en el extranjero haciéndola, y por el dólar no pude viajar. Entonces, fruto de otra frutación más, en el que viene, la voy a hacer como, aunque vaya en canoa, la voy a hacer, ¿me entiendes? afuera, o que la gente quiere verla, lo que pasa es que obviamente, con un dólar a diez, que ya todo se va, todo se va a poner la casa, para que se haga un desfile, no se puede. No, seguro. Según la lógica, ¿no? Y, bueno, nada, de igual modo, todos esos boludos que no lo cubrieron, ya pronto va a haber desaparecido de a poco. Seguro. Te das cuenta que, no solamente en la gestión política, hay gente que es pelotuda de por sí, exactamente. O sea, son pelotudos y punto, te ponen en un lugar, en una carpeta negra, hay mucha gente, por ser así, y decir lo que yo pienso y digo, y otros te quieren. Sí. Y después lo que tienen en el manejo de varias revistas, son cosas buenas, que tendría que yo aparecer, esto es en lista negra, sí, lo admito y sé quiénes son, quién, no me aprecio, que no lo voy a decir, realmente porque no tiene sentido. No, seguro. Totalmente, ya van a desaparecer. Sí. Entonces, todos esos boludos que se creen, que saben cosas, desaparecen rápido. Seguramente. Uy, si yo te contar, si me contar la cantidad de boludos, conocí en mi vida, que fueron, que he perdido el puesto por pelotudos. Yo me río igualmente, porque yo sigo siendo Roberto Piazza, y nosotros van a terminar siendo... El Cuatro de Copas. Sí, asistente, tercer asistente del asistente. Sí. Nos quisieras mencionar, bueno, la situación que vivió, bueno, tu alumna, con esta diseñadora, bueno, Matilda Blanco. Matilda Blanco, otra que se cree que sabe todo, y que es la diosa de la moda argentina. Es una pobre tarambara, esa mujer, es una desagradable, y mal educada mujer, yo no soy bien educado, yo soy mal aprendido. Sí. Que mal educado, mal aprendido, distinto, estuve muy bien educado, pero fui mal aprendido, a pesar de todo. Pero ella es una guaranga, es una impertinente, es una mujer discriminadora, que en la mayoría la gente no la quiere, el que está en el medio no la quiere, y la que la ve por televisión te tiene una energía de mierda. Sí. Y sí, una alumna mía, no tomándola para trabajar, tiene sus derechos, no tomarlas, si no le gusta, si no la quiere, si no le sirve, pero no tiene que agredirla, no puede decirle nada, con esos tatuajes, como estás así, y esas técnicas, también no te puedo tomar, porque, porque yo, y menos, si estudiaste en las escuelas de Roberto Piazza, porque eso es un desprestigio, no digas nunca, me decía, a la pobre Pia, de 24 años recién recibida, tres años de estudio de diseño, de moldería, de costura de diseño, figurinismo, de la moda, sociología, maquillaje, corsetería, zapatería, un estudio maravilloso, que es la única institución superior de diseño que hay en la festiva, tengo 24 escuelas, 24 escuelas, 2.000 y algo de alumnos, imagínate, en cada escuela hay cerca de 10 o 15 profesores, con sus directivos y empleados, a toda esa gente, esa mujer insultó, por mí, ni puedo decir lo que quiere, por mí puedo decir, como dijo siempre, que yo no pongo muchas piedras, que soy muy barroco, que soy esto, que soy aquello, que diga lo que quieras, y la otra es una desagradable, pero claro, si vos la ves, te das cuenta, que es una desagradable, el aspecto que tiene, pero que no se meta, con lo laboral, ni con los estudiantes, ni con los pendejos, que van a estudiar, porque, si ahí se está metiendo, un camisado en cebaras, porque, ahí sí, yo no se lo voy a permitir, ni perdonar, ¿entendés? Si a ella no le gusta, el vestido que compra, a ella le empaleo, porque no le gusta, a ella lea no le gusta, a ella le empaleo, pero yo no le voy a cambiar, su vida es en el paleón, y le voy a cambiar ese lomo infernal, que tiene, que la debe vivir sin duda, y como le quedaba, el vestido elastizado rojo, que compró, porque si, ya hay puntos, la vida es una bebé, que baila tango, maravillosamente bien, y tiene un cuerpo, que a los hombres les encanta, teóricamente, punto, ya está, si se cumple un vestido elastizado, que le hace unas curvas, más grandes de las que tiene, y la niña la critica, y de paso le critica a mí, porque el vestido dice que era feo, a ver, me gustaría saber, que es lindo para ella, no, si para ella el himno, es ser Valeria Massa, y es una pelotura, sí, realmente, o sea, es una pelotura, sí, la verdad que sí, digamos, aparte de si vos la ves vestida a ella, parece que salió de un orfanato, de la época de los nazis, que se hizo, así que, como nunca quiso hablar conmigo, porque me detiene el miedo, yo no quiero pelear, quiero que me diga la cara, porque ella detesta tanto, mis institutos, mis institutos de educación, y porque critica tan fríamente, lo que es el estilo que yo diseño, que me lo diga, para que yo, en realidad, le diga por qué, y le explique un poco, la historia de la moda, y cuál es mi estilo, y el por qué lo hago, y por lo menos que se cultive un poco, y no hay que pensar, la más importante que estudió en París, diseño, estudió un carajo, la misma forma de arena, y si estudió, cualquiera puede estudiar, o pagarse el curso, y lo hace tres meses en Europa, cualquiera lo puede hacer, ahora de ahí, yo le preguntaría, cuánto tiempo estudiaste, o cuánto tiempo trabajaste, en la moda, y veinte años, y qué te pasó, que no perdiste nada, flacar, está buena esa, estaba muy buena, claro, estaba muy buena, yo estudié en París, dijo, veinte años, yo estudié en París, trabajé en la moda, y qué te pasó, que no perdiste nada, claro, exactamente, exactamente, estaba muy buena, eso me lo dijeron el otro día, un chiste, no sé qué, era que se lo dije, me reí tanto, es tan aplicable, sí, sí, estaba muy bueno, hay que tomarlo, es muy aplicable, para mucha gente, para mí no, obviamente yo aprendí, bastante a patadas, pero bueno, te gusta o no te guste, lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo cante, o como, o como yo te hago un vestido, eso es otra cosa, a mí por ejemplo, hay cosas que me gustan, de tal o cual, o hay cosas que no me gustan, hay cantantes que me gustan, hay cantantes que no me gustan, hay noticias que me gustan, pero no le voy a decir, que lo hace bien, a mí no me gusta, yo no me lo compraría, yo no me compraría, hoy un traje de bobos, porque es maravillosamente divino, pero es tan clasio, que lo aburre, pero es brutal, pero no me lo pongo, porque me aburre, me siento como un señor, un señor, o sea, es bueno ser un señor, pero me siento como un señor aburrido, ¿no es? y bueno, me voy a una ropa, esto todavía, me voy a otro sostenido, y me divierto mucho más, que se yo. Ah, seguro. Bueno, ya llegando, bueno, casi al final, bueno, de lo que es esta entrevista, bueno, hablanos de tu show, este miércoles, bueno, 30 de octubre, y recordanos, a dónde la gente puede, comprar, bueno, tu CD para la fundación. El miércoles, hacemos el cierre, de lo que es el ciclo musical, de Roberto Piazza, Balazzi Plus, que estuve todo el año, en Ania Corrientes, y este miércoles, hacemos un espectáculo, ay, que te hiciste acordar que es el miércoles, me pusiste nervioso de vuelta. Sí, tenés razón. Voy a todo el ensayo, este miércoles, hago un show, donde termino el ciclo este, ¿no? Sí. Después seguimos con otras cosas, y se llama, Roberto Piazza, despide el año con mujeres. Sí. El título lo puse así, muy gracioso, para que la gente diga, ¿cómo con mujeres? Roberto Piazza, despide el año con mujeres, que vaya orgía, la fiesta, sí, es una orgía musical, digamos, una fiesta, Sí. donde lo hago, República de Acá, Sí. República de Acá, es un pub concert, que queda, muy fácil, La Croce, y Álvarez Tomás. en la esquina, de donde queda Teatrón, de Teatro, que hay un disco gigante de música, bueno, en la esquina hay un pub enorme, muy bueno, muy copado, muy informal, donde van todas las bandas a tocar, y bueno, yo voy a este miércoles, y hago este espectáculo, a las 9 de la noche, al público libre, también a beneficio de la fundación, obviamente, de entrada, y va la banda en vivo completa, y hacemos, sí, con 5 invitadas, hacemos como 20 temas, diferentes estilos, y va invitada, Vicky Buccino, Manuela Bravo, María José de Mare, Liza Vera, la ex bandana, y Nacho Silva, que no es mujer, pero intenta. No, no, soy un hombre, está bien. Claro, es andrógeno, y son amigos, toda la vida, o sea, amigos de un montón, pero son amigos, que han colaborado mucho, en la fundación, que van gratis a cantar, que vamos a hacer dúos, que nos vamos a divertir mucho, bueno, el Noto de Crónica, nos auspicia, va a hacer una nota, muy grande, va a repartir folletos, de concientización, sobre la fundación, bueno, va a estar muy bueno, va a estar muy interesante, espero que la gente vaya, que colabore, que ayude, ahí vamos a dejar, voy a representar, el disco de vuelta, para que lo vean, y lo adquieran, o lo escuchen, voy a hacer temas del disco, son muy copados, vamos a presentar, el libro de vuelta, para que la gente lo lleve, si quiere, cosas económicas, en realidad, y el espectáculo, va a ser muy lindo, porque vamos a hacer todos los blues, todos los blues, y todas las baladas de amor, más lindas, y después cada una de estas cantantes, que te mencioné, va a hacer sus, sus mejores canciones, así que va a estar muy lindo, así que va a estar totalmente cultural, y divertido, y ameno, bueno, sin ningún tipo de dramatismo, así que le pido a la gente que colabore, que vaya, y se van a divertir, y van a pasar un momento grato, de belleza y arte, hay bailarinas, con una ropa de la hostia, y cada mujer de estas, que te conté, va a estar vestida por mí, con un vestido, espectacular, de súper lujo, la gente puede ir de jeans, y que ir de remera, pero arriba del escenario, va a ser todo, es hermoso, como todos, todos los espectáculos, son hermosos, los que vos haces Roberto, si, yo, todas las espectáculos, que hago, normalmente siempre, busco la perfección, si, que no se logra, pero la perfección, casi no, o sea, las bailarinas, son preciosas, las mujeres que suben, las visto yo, con ropa de lujo, para que la gente, admire, si, toda esa creatividad, y bueno, hay muy buen sonido, hay muy buena luz, hay muy buena es linda, se puede comer, es lindo, es un pub informal, para que la gente, todo se asuste, y se crea que es una gala, de largo, no, hay que ir con suerte, una campera, es un pub musical, bien, bien, de música, no, bien, bien rockero, buenísimo, espero, ayuden un poco, si, obvio, obvio, vos sabés que contás, con nuestro apoyo, así, bueno, fue un agrado, haberte tenido acá en Boulevard de los Domingos, Roberto, una vez más, bueno, gracias a vos, y bueno, te espero el miércoles, así te paso, tus deseosos reportajes a las invitadas, obvio, obvio, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, son todas actrices, o artistas, de la hostia, muy, sí, muy buena, también, que el chino es una bestia, Lisa Vera, ahora fue mamá, y va a ir, va a ir a cantar, y vida, es uno de los mejores cantantes que hay, y bueno, y Nacho, creo que uno de los mejores folcloristas que hay, que es muy genial, porque parece androginamente vestido, con taco y maquillado, y canta una chacarea, y zapatea con taco alto, porque es genial, la verdad que, va a estar sensacional, va a estar genial, sensacional, bueno, que termines bien este domingo, y empieces bien la semana, bueno, y nos estamos viendo este miércoles 30 de octubre, miércoles 30 a las 9 de la noche, en República de acá, está Álvarez Tomás, y Federico de la Croce, en la esquina, buenísimo Roberto, fue un agrado haberte tenido acá en Bolívar de los domingos, y lo mejor como siempre, gracias a ustedes, besos, gracias, chau.